NORA MARIBEL Y ADRIAN DE LA FAMILIA JOJOA DE LA VEREDAD CASA PAMA DEL CORREGIMIENTO EL ENCANO son propietarios de la Reserva Natural San Francisco, una de varias áreas del corregimiento donde se aplica el proyecto Territorios Sostenibles y Adaptados, implementa la Alcaldía de Pasto con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUF. Dentro de las estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático, en el lugar se implementó el sistema de alertas tempranas, huertas caseras y sistema silvopastoril. En el sistema de alertas tempranas se instaló el pluviómetro y el termómetro que brinda la posibilidad de medir la precipitación de la región, la temperatura máxima y mínima y tomar decisiones para las siembras. La idea es no estar dependiendo tanto del mercado en sí, o sea tener nuestros propios cultivos, la sostenibilidad alimentaria y en sí cuidar el medio ambiente. Otro de los beneficios es la implementación de huertas caseras, una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria. Esta huerta casera ya se la venía cultivando aquí en la familia, pero se identificaron algunos componentes que había que reforzar y también se está cultivando esta huerta con principios agroecológicos. En la no utilización de agroquímicos, en la utilización de abonos verdes, de coberturas muertas también, la utilización de algunos elementos, elementos menores, bioabonos, utilización de la ceniza para que no las plagas como la babosa no acaben con la huerta. En cuanto al impacto social, se fortalece el sistema de seguridad y soberanía alimentaria. En cuanto al impacto económico, digamos que nosotros cultivamos y producimos la comida para la familia y por ende pues no se depende del mercado local. De igual manera, se fortalecen los lazos de amistad entre la comunidad porque hay intercambio de productos. Durante el recorrido por la Reserva Natural San Francisco, la cual se rodea de los paisajes emblemáticos que caracterizan a la Laguna de la Cocha, Nora Jojoa nos conduce hasta un área donde se implementa el sistema silvopastoril. Iniciativa piloto en el sector del encano, que se constituye en una opción de producción pecuaria que involucra presencia de árboles o arbustos interactuando con componentes tradicionales como forrajeras herbáceas, lo que mejora la calidad y cantidad de leche gracias a la mejora en la alimentación del ganado. Hay una frase muy común que dice que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. Entonces, como familia quisimos dar un aporte con el ejemplo también, a la comunidad, a los vecinos, demostrando que sí se pueden adoptar nuevas alternativas que mejoren el manejo de pastos, la alimentación del ganado, los corredores biológicos, porque de aquí a un futuro los árboles ya van a estar más grandes, van a haber frutos también para la fauna silvestre. Y de igual manera, pues se mejorará las condiciones ambientales de nuestra cocha. Y de igual manera, pues también de aquí, de estas especies que ya están sembradas, se podrá obtener leña, leña para las viviendas que culturalmente nosotros por el clima obligatoriamente necesitamos tener un fogón. Los jóvenes pueden vincularse a estos procesos y volver su mirada al campo, donde se puede fusionar el saber de los abuelos que se ha fortalecido con el paso de los años y el de las nuevas generaciones que tienen la posibilidad de poner en práctica conocimientos e información que reciben en la academia, como a través de las nuevas tecnologías. Sí, la invitación es a que la gente joven se vincule a los procesos, no solamente la ciudad es una opción. El campo también necesita gente joven para trabajar con nuevas ideas. Muchas veces los pensamientos de los jóvenes choca con el pensamiento de los mayores. Entonces, pues la idea es ahí a persistir para cambiar la forma de pensar y cambiar nuestra región, nuestro país. Se está implementando nuevas cosas. Entonces, la gente de pronto pasa, un vecino va mirando, mira qué resultado, entonces él también va a tomar ese ejemplo y va a implementar cosas nuevas que permiten un mayor desarrollo. El proyecto tiene aliados estratégicos como la Asociación Gaica y la Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC.